La Secretaría de Tránsito Departamental presentó el informe de las actividades realizadas durante el año 2016 hasta la fecha, ante la Asamblea de Norte de Santander. Estos controles políticos nos ayudan a nosotros para hacer un proceso de retroalimentación y para que ellos también conozcan de primera mano que viene adelantando la Secretaría de Tránsito, que la hemos enfocado en tres procesos. Tenemos principalmente, uno, la sensibilización a todos los conductores y pasajeros y peatones de las vías en nuestro departamento y establecimiento educativo a los estudiantes, igual incluida la comunidad de docentes. Y en la otra, la modernización de la Secretaría de Educación que venimos avanzando. Y por último, la formulación del Plan Departamental de Seguridad Vial que incluirá a todos los 35 municipios, sus cascos urbanos, incluyendo vías municipales y departamentales para poder tener una herramienta y establecer estrategias en el corto plazo en la intervención con la Policía de Tránsito y Transporte y disminuir la accidentela en estas vías. El funcionario aseguró que se están implementando estrategias para recuperar la cartera de los doctores morosos que se publicaron el año anterior, con el fin de invertir estos recursos en el mejoramiento de la movilidad y la prevención en las vías de la región.